martín peña cruz tú eres el papá de ellos qué fue lo que pasó en sí adiós le llamaron esta mañana para una carrera lv entonces cuando lo voy daron lo engañaron los dos muchachos que lo que se montaron cuando él lo montó y una vez le pusieron una capucha por las tres cruces una capucha no sé si fue que la policía pasó o alguien se dio cuenta y llamó a la policía y se pusieron persecución la policía le entró a tiro al carro de una vez no sé cómo lo pararon cuando lo pararon que él va por encima de la policía se manda a decirle a la policía que lo socorra porque lo están atracando el policía lo que agarra es y lo que agarra uno de los policías le da un tiro dice que el ladrón también se la policía ahora lo señala no lo amenazaron le dijeron que mucho cuidado si decía que fue la policía que que fue que fueron los ladrones no no fueron ladrones fueron los policías de clín que me dieron el tiro por ello me amenazaron y por eso yo dije fue la policía de de clín donde fue que ha vuelto a las tres cruces de jacagua tiene que tiempo trabajando tiene como dos años y pico ya no tiene problemas con la nunca pueden buscarlo no sé a ningún tipo de problema el nombre completo de joscar manuel peña peña con relación a un tiroteo en el día de hoy donde una persona resultó herida que maneja la policía si bien este hecho ocurrió en el sector lo que es acagua donde donde fue apresada una persona la persona fue apresada de la siguiente manera según un informe que tengo acá una patrulla policial manda detener un vehículo color gris con cuatro elementos abortos sin embargo de estas personas en vez de detenerse emprenden a tiro a la patrulla policial estos repeliendo la agresión también dispararon por lo que resultó uno de ellos herido y detenido jocan manuel peña jocan manuel peña y el carro tres personas emprendieron la huida dejando el vehículo abandonado donde ocurrió esto específicamente eso nosotros como policialmente llamamos s4 lo que es acagua santiago